La esperanza de una vida digna para los niños y adolescentes que habitan las calles de Medellín y que han llegado allí por la pobreza, la violencia o las drogas, tiene nombre propio. Marisa Jaramillo, un ángel provisto de uniforme verde que día y noche recorre los más populosos barrios de Medellín y los sectores de consumo para tratar de rescatarlos. Mi trabajo es, para mí es maravilloso porque es como ir a generar esperanza donde hay mucha desesperanza y es salir a buscar a estos muchachos y a estas muchachas que por una u otra condición están en gran vulneración o ya están siendo vulnerados todos sus derechos estando en las calles. Los niños y niñas habitantes de calle no dudan en lanzarse a sus brazos. La primera vez que me dijo, usted no quiere entrar ya, pero cuando entra no quiere volver a salir. Ella los recibe con el mismo amor con el que se abraza a un hijo. Yo siempre llegaba a la calle, yo nunca cogí vicios, pues ningún tipo de droga, nada. Me gusta mucho el trabajo que ella hace, me quiero meter en la policía cuando sea mayor, quiero hacer la misma labor. La tía Marisa, como le dicen muchos de los niños y jóvenes de la calle, insiste el tiempo que sea necesario hasta alcanzar su meta. Llevar a estos pequeños a un hogar donde les den un trato digno y el proceso de recuperación a su adicción. Ella es un ser humano incomparable porque la labor que hace, no, creo que es bastante difícil, la acompaño. Pero el acercamiento que ella tiene hacia sus niños, que para muchos puede ser fastidioso, porque hay muchos que están sucios, drogados, bueno, con diferentes problemáticas, para ellas son sus niños. La Fundación Viva en los Niños ha sido su mejor aliada. El trato humano, el profesionalismo y la experiencia en rehabilitación a la drogadicción, habitantes de calle y niños trabajadores, permite el éxito rotundo en cada caso. Nosotros trabajamos con los muchachos que están afectados por el fenómeno de la callejización. En ese sentido, atendemos muchachos que están en la calle porque viven en ella o muchachos que están en la calle porque trabajan en ella. Al mismo tiempo, atendemos una cantidad de muchachos que están viviendo con sus familias en los barrios, pero que su situación es tan complicada que hay una amenaza seria de que terminen en la calle. Son muchachos afectados inclusive por situaciones puntuales de delincuencia en los barrios, de violencia también barrial, de violencia intrafamiliar, muchachos afectados inclusive por la parte nutricional. Durante estos 17 años, al servicio de la institución y 9 en la Policía de Infancia y Adolescencia, le han permitido a la Intendente Marixa involucrarse en los largos procesos de rehabilitación, retos que solo es posible asumir cuando se tiene tanto amor por el prójimo. Ay, pues la verdad, yo los amo. Yo los amo y a mí no me importa si está cochino, si tiene piojos, si huele maluco, eso no me importa. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.